Hoy los Estados tienen que entender que igual que el cambio climático es una amenaza para el planeta, la especulación hoy amenaza la vida en nuestras ciudades. Y lo que venimos a pedirles aquí es que confíen en las ciudades. Las ciudades hace tiempo que como lugar más próximo a la ciudadanía estamos feminizando la política. La estamos feminizando por pura razón de ser, por nuestra propia naturaleza. Somos el gobierno de la cotidianidad. Somos el gobierno que entiende que no hay nada más importante que la vida humana. Y cooperamos para actuar y para encontrar soluciones. A eso le llamamos feminizar la política. Poner las personas en el centro y en lugar de competir, cooperar para encontrar soluciones. Invitamos a los Estados a sumarse a esa revolución, a la feminización de la política. Es un momento de actuar para garantizar el derecho a la vivienda para hacer posible la vida en nuestras ciudades. Muchísimas gracias.